Así es, mira, estoy muy contento, hermano. De verdad que ha sido un sueño tener esta colaboración con Patricio. Hola, mi Lili hermosa, hola, Raul, y así es. A ver, y les cuento que estoy exactamente en el UBS Arena, siendo parte de la gala más importante de la industria musical, los famosos MTV, en su edición número 40. Como pueden ver ustedes, ya por este lado todo está listo, es una alfombra negra y por aquí van a pasar todas las celebridades y los famosos invitados. De hecho, les cuento que Taylor Swift tiene 10 nominaciones, Katy Perry va a recibir un gran homenaje y los artistas latinos van a brillar como siempre. Thalía, por un lado, me dicen que Shakira puede ser que venga, Anita está confirmada, Raul Alejandro, que por cierto se cambió el nombre hace pocos días, Karol G, por cierto, va a ser una de las invitadas especiales, Rosalía. O sea, esto es un evento que va a dar muchísimo de qué hablar y yo voy a estar aquí presente para traerles a ustedes toda la información en el día de mañana. Pero mientras tanto, como está pasando de todo en la ciudad de Nueva York, Yandel sigue dando de qué hablar y está arrasando con su nuevo tenis. Aquí les vamos. El reguetonero Yandel llegó a la ciudad de Nueva York con motivo de la Semana de la Moda para lanzar sus nuevas zapatillas deportivas inspiradas en su ciudad natal. Así es, mira, estoy muy contento, hermano. De verdad que ha sido un sueño tener esta colaboración con Patrick. Ahora esta la hice bajita, más como para que te la puedas poner con ropa de salir, con ropa sport, más adicional la hice cremita verde, con esos colores pasteles. Y es una tenis que, miren, aquí está súper chulísima. Es inspirada en mi gente de Puerto Rico, inspirada en mi pueblo de Calle. Yandel ahora viene con su nuevo álbum cargado de varias colaboraciones y sorpresas. Ahora también en octubre sale mi disco Elite, que espero que lo apoyen. Sale mi nuevo disco con grandes artistas, como lo son el J Balbi. Uno de mis mejores amigos en el género. Yo lo quiero mucho. Es de las personas que nos hemos demostrado mucho cariño y mucho respeto. Ha hablado con Wisin, ¿qué tal piensas en ser otro tema? Pues mira, lo que es Wisin y Andel ahora mismo está paralizado, ¿me entiendes? Estamos enfocados cada cual en nuestras carreras de solistas y nada, estamos disfrutando. Yo creo que es el tiempo de disfrutar y no tenemos presión. Yandel, con la sencillez que lo caracteriza, nos contó de sus nuevos tatuajes y de que no olvida sus tiempos de barbero. Siempre me ha gustado recortar, siempre lo tengo en las venas. Es como que veo a alguien del equipo que está pelu, le digo, vente, que te voy a recortar. Le cojo y lo meto al cuarto y lo recorto, así. Háblame de la barbita. ¿Qué viste? ¡Me gusta! Esta barbita, mira, esto yo me lo dejé para los choriseos que hicimos en Puerto Rico. Tenía un poquitito y dije, me la voy a dejar por ahí para ver qué pasa. Y me la he dejado y ha aguantado porque como está amarrada, pues no me molesta. ¿Has incrementado algún tatuaje? Te veo como... Ah, sí, mira, ya me hice un montón aquí. Aquí está la fecha de mis hijos, de mi esposa. Estas son las espadas. ¿Qué significa para ti las espadas? Las espadas, porque ellos son espadas. Mi esposa se llama Enneri Espada. Lugares de dedicarlo. Una llave. La llave del éxito, el ojito. Felicidades a Yandel, me gustó el concepto y los colores y voy a comprar los tenis. Nos vemos, mañana les traigo todos los chismesitos. Esta noche son los premios, estarán los premios originales, que eran los MTV Awards. MTV Awards, le dicen los VMAs, Raúl, y obviamente, pues ahí estaremos, estarán a través de la cadena Univision. ¿No se lo pueden perder? En vivo, Univision. Exactamente. Tanto el mercado anglo como el mercado hispano. Ahí van a estar todos juntos y revueltos. Y quiero zapatillas. Eso es lo que está de moda. Ahora vamos a una pausa. Regresamos con más del Gordo y la Flaca. Univision. ¡Suscríbete al canal!